Hoy venimos a vivir con Karen, pero mañana nos vamos a ir de viaje. ¿Ya grabas a Karen? No. Ya nos tenemos que ir y no está. ¿Qué vamos a hacer con ella? No entiendo cómo puede tener junto a su cama un costal de ropa. Es un serio problema con que se metan con mis cosas. Ya se volvió loca. ¡Ya vayan ustedes! Tienes un problema en serio. ¡No, caos! ¡Ay, caos, caos! Vean un pesito que Karen estamos ayudando. Ayúdanme, caos. Yo entré en crisis y es mejor reír que llorar. ¿Pero por qué entras en crisis de que te estamos ayudando? Porque me da ansiedad lo que están haciendo, eso no me gusta. Que te organicemos. ¿Ves cuáles eran mis peleas con mi madre? Se iba y metía a mi cuarto a ver que estaba mal. Y ahora que yo estoy sola, vienen ustedes dos. ¿Te has fijado que tu casa no es...? Mi casa está como yo quiero irte. Y cuando yo decida recoger, va a pasar. Imagínate que despiertas y dices ¡Ay, estoy viviendo en una revista! No, yo despierto, veo el amanecer y digo gracias a Dios por un nuevo día. Gracias al cielo, gracias al universo, gracias a todo lo que le tengan que agradecer. Y no me importa si hay un montículo de ropa de al lado, ¡no me interesa! ¡Es caótico! ¡No! ¡No es caótico! ¡Así soy! ¡Y me debes irte a hacer tarde! ¡Y nadie se me deja con mi vida! Bueno, a ver, ¿qué quieres que hagamos, Karen? Por eso les digo, les tengo una bonita actividad. A ver, ¿qué es? Quédense, pues. Esto es uno de las esencias para la ansiedad. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Puedes manchar mi ropa? Ok, ya. Ya me lo pongo. ¿Te enseño algo precioso? ¿Qué? Yo les tengo que enseñar mi funda. Future is now. Acabo de lograr quitar mi funda porque no podía. Ya está, vamos a limpiar. Le vamos a poner esta hermosa funda. Mira. ¡Tabies everything! ¡Órale! Bueno, a ver. Ya estamos aquí sin hacer nada y sin movernos. Ven, antes de eso, háganlo de la mandarina. Ana, Karen, ya tocaste esta mandarina. Está hecha de la perder, tócala. A ver. Tócala. Es que hace mucho calor aquí. Ay, no, 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 ¿qué es eso? No, pócala. Ahora cómetelo. ¿Puedo usar de chalas? Ay, no, pero tengo un arreglo para eso porque tengo mi composta. ¡Eso! ¡Espérate! Yo en una revista vi que las compostas eran muy bonitas. Aquí está. Y luego le echo tierra. Lo que hago con esa tierra es tomarla y ponerla en mis plantas. Es una súper vitamina para las plantas. Eso es cierto. Muy bien, bueno, llegó el momento. Toma asiento, Lesslie. Ya, ya estoy. Siéntense. Hay que respetar a Karen. Respetemos a Karen. ¿Por qué nos estás cerrando? Quiere hablar con nosotros. ¿Para cómo puede querer organizarse un corte? ¿Puede querer organizarse un corte? ¿Puede querer organizarse un corte? ¿No? Algo que normalmente hago aquí en este lugar es un poquito de introspección. Entonces, este es un incienso que se llama copal. ¿Ya vieron? ¿Ok? Entonces, tengo unas hojas para ustedes. Vamos a escuchar una música. Y escriben lo que sientan. ¿Qué? Rafa, vente. Sí, va. No es un lugar solamente, es mi espacio en donde yo puedo conectarme. Con que sientan la armonía, la vibra de este lugar. Y es algo que no había compartido nunca, entonces es súper especial. Pero... Y cuando se crece la música, y lo que le salga es escribir. ¿Verdad? Ayuda un montón a conocerte a ti mismo. Cuando tienes que tomar decisiones difíciles, te das cuenta de lo que siente tu corazón que es lo correcto. No sé si puedan concentrarse porque hay muchos distractores. La arma. Ah, estoy costeando. Pero si logran escribir, por lo menos algo que les salga de su corazón, creo que me voy a sentir muy feliz por ellos. No, es que no, o sea, como que no era todo. No era todo. Tu frecuencia de tu corazón, ponla en la música. De mi corazón. Sí, como lata tu corazón, que lata el mismo ritmo que la música. ¿Cómo haces eso? Te conectas con la música. Te conectas con la música. A ver. Ya voy a poner. Ese está muy tranquilo. Escribe lo que sientas o lo que creas. No con la música. amor y respeto. Ah, entonces yo también. Debo aceptar a Karen como es. Desorganizada. Gracias por permitir que esta persona acepte a su hermana tal como es. ¿Y ahora qué hacemos? Tenía que decir algo, es que ustedes de repente llegaron y no los invité como se los dije desde el inicio, pero es que tengo una fiesta. ¿Qué? Sí, esto es parte de este lugar que yo soy una persona sociable y me gusta ir a las fiestas, entonces tengo una fiesta, así que tengo que arreglar mi estigma, pero ustedes se creen de quedar aquí, no lo puedo cancelar, ya había quedado. Ay, pero nos dejaste, da igual, aquí hay muchos lugares, se pueden divertir. ¿Puedo medio organizar tantito? Poquito, mira por ejemplo esos cables que están ahí. ¿Puedo guardarlos? Puedes organizar más no tiran cosas. Ok. Y nada de que agarras las cosas y las escondes, eso no es organismo. No, pero no las quiero ver. Y nada de que lo guardan para que no se vean. Ya me puedo dormir. Pueden hacer lo que quieran, yo me tengo que arreglar. Bueno, voy a empezar a enganecer. Miren, vamos a empezar por este. Te voy a tratar como eres, pero sí vamos a organizar un poquito. Oigan, nos faltó hacerles visitantes. Karen, oye si estás en otra onda tú, Karen. Pues me tengo que arreglar, pero me tengo que bañar. Les tengo una noticia y baño estas. Sabía, sabía que esto iba a ser un problema. Siempre lo supe. Dije, cuando vengan las visitas, ¿cómo le va a ser para bañarse? Y aquí está el problema. Imagínate que tienen más visitas. Imagínate otras visitas, otras personas y estas bañantes y no somos nosotros. Pues no me baño. ¿Puerta así con china? Pero en este en el caso me he visto bañar, entonces no sé si ustedes gusten, ver o no ver. Claro que no. Pues no lo sé. Soy la primera fila. ¡Ay, Dios, no! Uno de mis mayores problemas es que tardo mucho en saber qué ponerme. Y esta fiesta es cool. Quiero llevar un sombrero, pero no sé qué me voy a poner. Ya sé, Lesslie me va a ayudar y cuando estemos listos les vamos a decir. Ay, no, ¿no te pasas? ¿Es en serio? Peluche negro. Mala negra. Mayera negra. No, 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 no. ¿Pero todo negro? Es mi color favorito. ¿Por qué no es rosa? No te estoy diciendo que tengas rosa en tu closet. Me cerró. Me cerró. O sea, yo no estoy en contra del color negro si no es color, la tonalidad negra. Pero todo lo formal que tiene es negro y no sabía cómo ayudarle porque todo lo veía igual, del mismo color. ¿Y se enoja? Rafa. ¿Temana se enojó? Porque le dije por qué tiene un guardarropa tan negro. ¿Por qué se enoja de algo que es cierto? Siempre tiene ropa negra. ¿Qué tiene? Pues ya se arruinó, quiere abrir. ¿Cerró? Ven, tírate. Karen. ¿Qué es eso? No sé qué ponerme, si este o este. ¿Esto así desnuda? Con traje de baño. Ese. ¿Qué te pasa, Rafael? Para el agua, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Es muy feo. ¿Qué hace mi plato ahí? Rafael, eso es un plato de musas. Karen, te estoy aceptando como eres, pero la bolsa se ve fea. No, me están aceptando. A ver, Rafael, en serio, me ponen mal estas musas. Karen, me entiendo. O te estás quieto o te vas. Karen. O te estás quieto o te vas. Ay, yo no, yo no entiendo. Es que no entiendo, no entiendo como puedes tener una bolsa abajo que se ve. Ya sé si escondo la bolsa. Ah, sí, sí. ¿Quién no quiere que usamos otra cosa? Vamos a usar la bolsa, pero la vamos a esconder para que se vea. Se ve mal. Ahí está. Tienes el piso manchado. ¿Crees que está bien que tengas el piso manchado? No, 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 ni te pongas así. Yo te acepto como eres, pero eso no debe de estar así. Y me vas a regresar, vas a ver, vas a decir qué bonito se ve mi piso. Rafael, creo que soy una maceta, estoy tranquila. A ver, me lo juro. ¡Tapá! 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 ¿Qué pasa? No se puede abrir con eso, niña. ¡Ay, Dios mío! Ya sé. Déjame practicar. ¡No! Te tienes que ganar para una fiesta. No sé por qué, pero Karen sabe que tiene un evento o un vuelo o algo. Llega tarde. No mide el tiempo. No, o sea, en media hora tenía que salir de aquí. Media hora. No, no. Lesslie dijo que te quedarás quieta. Ay, no puedo quedarme quieta. Se va a enojar. ¿Y si nos lavamos de sus licuados? ¿Crees que se enoje? No, yo digo que ya van a hacer nada. ¿Nada? ¡No! Se va a enojar, Lesslie. Ya le arreglé la casa y se enojó. ¡Mucho! ¡Mucho! ¿Estás quietos? Ya, pues yo estaba sentado. ¿Quietos? Sentarse. Yo te lo dije, te lo dije. Yo le dije a esta tequieta, yo me quedé en el sillón. Oye, ¿has pensado que eres muy enojóncita? No, han pensado que ustedes me sacan de quicio. Eres como un nenecito. Un pez clavo. Un corpespín. Ay, ya por fin se va a cambiar, qué bueno. Me preocupaba que llegara tarde. Me choca que siempre llegue tarde, o sea, a todos lados. Por ello hemos casi perdido los vuelos. Ella ha perdido vuelos solita. De cara nos va a enseñar su outfit. A ver, están así. ¿Les gusta? Me tengo que arreglar, obviamente. Pues... Como que no lo esperábamos, ¿verdad? Mira, ya se lo trae más normal, más yo. O sea, a mí me gusta más este, pero si el vaquera lo vas a usar algún día, está bien. Pero si no lo vas a usar, no está mejor usarlo hoy. Ajá. Teórico. A ver, a ver si me gustó. Ahí está. Es la mejor forma de cómo puede ver cuál le gustó más. Vaquera, rockera. Ay, no, me gusta más este. Puse este ya. Este. Muy buena sesión. Perfecto. ¡Uy, lo asombramos! Ay, no, no, no. Miren, esto estoy súper indecisa. Qué difícil es eso. Ya estoy preparando, yo quiero que... Le voy a dar todo un masaje, no me arrepientan, no organice nada, por favor, no quiero que me hagan nada aquí, ¿ok? ¿Puedo tirar los látiles? Los látiles son nuevos. Es un caos. Ya sé, ya sé, ya sé. Una pijamada en donde nos ponemos mascarillas tú y yo. No, todo es una pijamada de mascarillas. Nos fuimos a vivir con Karen, pero mañana nos vamos a ir de viaje, así que eso no será un día. ¿Qué estás haciendo? Voy a abrir mi maleta porque creo que se me olvidó mi traje de baño. Karen se enoje, no voy a hacer lo que estás haciendo. No, esto es mi maleta, para mañana. Sí, esto es mi maleta. Pero todavía no nos vamos. No, pero la persona, ¿en qué momento tienes que ir hasta tu casa y luego regresar? Tú sí. No, no es cierto. ¿Por qué eres tan bien listado? Todavía falta mucho. ¿Mucho? Nos vamos mañana, falta como... Mañana en la madrugada. ¿Aquí hay que salir de aquí? Como a las 4 y media porque el vuelo sale a las 6. No, entonces hay que salir de aquí antes. Hay que salir de aquí a las 3 y media. Son las 7. ¿Qué haces? Contando cuántas horas faltan para irnos. Para empezar de estar contando cuántas horas para irnos, pues vete a hacer tu maleta. No, ya me voy. No me acordé, no me pasó por la mente la maleta. Rafael, mañana tuvimos un día que... Estoy pensando qué me voy a llevar, estoy pensando qué voy a echar en mi maleta para cuando llegue a mi casa solo lo agarre rápido y ya. ¿Y yo me voy a quedar aquí? Pues puedes jugar de juegos. Está bueno. La verdad yo no sé por qué Lachis se estresa de que no tengamos las maletas a tiempo. Siempre que vamos a viajar tienen la maleta como 1 o 2 días antes. Tampoco es para tanto bien. Súper rápido hice la maleta, 15 minutos y ya la terminé. Polinesios, no sé quién de los dos ya llegó, si Karen o Rafa, así que yo toqué es Rafa. ¿De quién era quien me iba a rescatar de eso? Te siento como la princesa Rafa encerrada, en la cara más alta. ¿Has llegado a la cara? No. No se pasen. ¿Cuánto tiempo, Lesslie? En 3 horas. En 3 horas nos vamos, no sé a... Voy a dormir 3 horas. A mí me afecta mucho no dormir 8 horas. Pues no, Lesslie. Triste haber traído tu maleta y ya nos pudimos haber dormido desde hace rato. Yo no me puedo dormir porque ustedes no llegan. Pues que Karen abra sola. Está bien. Les voy a contar una cosa. Cuando voy a dormir solamente 1, 2, 3 horas, me duermo así o no me pongo pijama. Porque a mí me cuesta muchísimo trabajo despertarme. Justo cuando me tengan que parar, voy a levantarme, agarro mis cosas y me voy. No pierdo ni un segundo en nada más. Pero ¿saben qué vamos a perder? Tiempo porque seguro a Ana Karen le va a valer. Vamos a salir muy tarde por ella. No, nada de muy tarde por ella. Ya la conoces. ¡No! Bueno, hasta mañana. ¡Dios! No puede ser. Lesslie, no está Karen, ya nos tenemos que ir y no está. No llegó. ¿Me puedes marcar? ¿Por qué siempre haces eso? No. O sea, yo dije, nos vamos a ir. Nos vamos a ir y lo logramos. Simplemente no nos vamos a ir. Ay, no te pases. ¿Qué vamos a hacer con él? Tan fácil que Ana tiene que llegar y ya iba. Ay, no. ¿Bueno? ¿Dónde andas? Este, ya nos tenemos que ir. Ya estoy listo, ya estoy aquí en el elevador. Ok. Vamos a recibirla a la niña. No, no puede ser. O sea, de verdad. ¿Qué horas son estas? No te pases, Ana Karen. ¿A quién está grabando esto? Pues ¿por qué siempre haces lo mismo, Ana Karen? Oye, no, ¿por qué grabaste? No, el día que dijimos, ¿por qué no lo vamos a lograr? Ah, no. No llegó. Pero sí llegué. ¿A qué hora nos vamos? Hace 10 minutos nacimos. Júralo, no, no, no es cierto. Sí, Ana Karen. Eso fue a las 7 de la mañana. Es a las 7. ¿A qué es? A las 6. Déjenme, me cambia llamando. No te pases. Sabía. ¿Qué hacen aquí? Sabía, Ana Karen. Un día, un día, un día y llegamos a correr al aeropuerto. Un día. O sea, de verdad, un día, un día que lleguemos al aeropuerto bien. No va a pasar así, pero algo sucede y hay que llegar corriendo al aeropuerto. Y generalmente es la que es por Karen. Generalmente siempre es por Karen. Bueno, pues puede ser que el 90% de las veces sea por Karen. O sea, ¿no revisaste según tú el itinerario? ¿Cuál tipo nos decías? No, porque yo tenía la idea de que lo fueron. Es que no lo suman, no es por hecho, Karen. Si ni siquiera lo hayas revisado, no es por hecho eso. Karen, pudiéramos estar aquí como vamos esperándote más una hora y es como ¿qué hacemos? Bueno, pues llegó el momento de irnos, ya estamos listos para irnos de video. Les voy a decir, tenemos que estar en el aeropuerto a las 4, son las 4 o 6 y todavía no sé. Siempre, siempre, siempre llegamos tarde. ¡Sinculpa! Polinesios, espero que les haya gustado mucho este video, si fue así denle mucho, mucho amor. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, polinesios! ¡Los amo! Oigan, no, espérense, yo debo despedir este vlog porque es mi casa. Polinesios, nos quiero mucho y les mando un besate. ¡Bye! Sí, estoy aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!